Después de realizar un estudio, la Registraduría Nacional llegó a la conclusión que el municipio de Barranca Bermeja debía tener una Registraduría Auxiliar Descentralizada que prestara el servicio en el nororiente del puerto petrolero. Después de haberse hecho un estudio por memorizado de Barranca Bermeja, nosotros consideramos y la Registraduría Nacional consideró que se debería descentralizar el servicio, que la Registraduría Especial de Barranca Bermeja debería descentralizar los servicios a las comunas menos pobrecidas, Estrat 1, 2 y 3. Y fue por eso que después de hacer un estudio por memorizado, se legó la conclusión de que Barranca Bermeja merecía una Registraduría Auxiliar en este sector donde nos encontramos. Esta nueva sede es esencial para brindar un mejor servicio a la comunidad, sobre todo en épocas electorales, que es cuando se congestionan más estos establecimientos. Lo primero que tenemos que decir es que ya solicitamos una máquina y ya se puede escribir los ciudadanos, no tienen que, estamos en una etapa dentro del calendario electoral de inscripción de ciudadanos, de aquellos que cambiaron su residencia y aquí las personas ya no necesitan ir a cambiar su, a escribir su cédula a la Registraduría Especial de Barranca Bermeja, sino desde acá lo pueden hacer, se van a ahorrar transporte. Esto ya lo estamos prestando servicio, ya la máquina llega en estos días y ya lo estamos haciendo. El delegado de la Registraduría Nacional para el Departamento de Santander resaltó que esta sede está dispuesta a contribuir con los trámites de nacionalidad a la población venezolana asentada en el municipio.